3 millones de familias colombianas de los estratos 1, 2 y 3 y zonas rurales percibirán un decrecimiento de los precios de GLP entre el 13 y el 16%. El GLP es un energético que llega a los lugares más vulnerables en más de 900 municipios en el territorio colombiano. Debido a los incrementos en los precios internacionales del propano, del butano y al incremento en la TRM, los precios del GLP habían venido creciendo significativamente. Es por esto que en un esfuerzo mancomunado del Ministerio de Minas y Energía, de Ecopetrol, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, de los distribuidores del GLP y de los gremios, hoy se hace posible una opción tarifaria que va a permitir reducir el precio del GLP y estabilizarlo en el tiempo ante esta coyuntura. Este es un beneficio que Ecopetrol dará a los distribuidores y los distribuidores están comprometidos en trasladarle todo el beneficio a los usuarios de las familias residenciales más vulnerables. Es un orgullo celebrar los 70 años de Ecopetrol aportando toda nuestra energía para el beneficio de más colombianos y para que sigamos construyendo un país de todos para todos.